Muy buenas noches, jóvenes estudiantes, colegas, vamos a dar inicio al curso de tesis 1 correspondiente a la maestra de Derecho Penal de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. Hola, soy la doctora Julia Sainz, profesora del curso. Hoy es jueves 24 de marzo de 2022. Está jugando nuestra marea roja. Vamos a ganar porque vamos para el mundial. Bien, vamos a ver si esto lo cubrimos en una hora. Recuerde usted que habíamos señalado en el orden en que íbamos. Hay solo un estudiante que le voy a evaluar porque no puede estar la próxima semana que empiezan las evaluaciones. Acuérdese que aquí yo no voy a evaluar cómo en el informe final. Evalúo es por avances. Usted tiene el avance, no si se equivocó o no, sino es por avance. El informe final, entonces sí lo evalúo que todo esté correcto. Vamos rapidito a pasar la lista. Ya hoy entraríamos al tercer módulo que habla de la problemática de la recolección de fuentes de información, su manejo y aporte del siglo XXI, que vamos a dar algunos señalamientos básicos al respecto. 24 25 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 26 25 25 Va a definir en qué consiste, cuál es la metodología, el procedimiento de esa investigación. Vamos con la justificación. En cuanto a la justificación, yo revisé precisamente varias jurisprudencias nacionales. Y no veía con mucha frecuencia en la jurisprudencia que mencionaran el principio de respeto de dignidad humana ni los relacionados. Bueno, sí estaba el principio de legalidad y demás. Sin embargo, en la única tipo de jurisprudencia que usualmente lo encontrábamos era cuando eran delitos contra el honor. Era donde básicamente lo encontraba. Entonces me llamó la atención. Entonces quiero ver cómo uno deja un aporte en cuanto al análisis del principio de respeto de dignidad humana en general en el derecho penal. Pero enfatizando toda vez que en un tipo de delito, en este caso contra el patrimonio económico. Inicialmente había escogido algunos delitos particulares como hurto, robo y estafa. Pero bueno, al final entonces lo estoy ampliando a todo el patrimonio económico. Los delitos contra el patrimonio económico. ¿Vas a tocarlos todos? Sí, había pensado especificarlo, pero por el momento sí, profesora. Es lo que había pensado. A ver cómo se implementan los diferentes tipos de delitos, ya que uno tenía con violencia. Así que para analizar esas diferencias. Bien, bien. Continúa. En cuanto a la delimitación, bueno, había expuesto que esta investigación se revisaría la sentencia de las salas penales de los tribunales superiores de la región metropolitana, ya que sería muy extenso, y también de la Corte Suprema de Justicia. Y específicamente en los casos de delitos contra el patrimonio económico, en un periodo comprendido del 2015 al 2019. Entonces, sí, está bien. Esa es la delimitación del problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que, de repente, creo que abrí la ficha que no tenía. Es que se me fue el internet. Yo casi le digo que me presentaba de última porque he tenido problemas con las computadoras. Algo le pasó y no sé si se metió un virus. Es que han estado actualizando mucho. Y por más que uno tenga antivirus, ¿cuáles son las consideraciones? ¿Tienes ahí? A ver, léelo. Tu planteamiento del problema que está aquí. ¿Lo pasé? Aquí está. Ahí está. Sí. Bueno, en particular que, como sabemos, el principio de dignidad en mano es la base fundamental de todos los derechos humanos. Y también en el Código Penal, de hecho, uno de los principios con los que, uno de los artículos, perdón, con los que inicia nuestro Código Penal. Por lo que se esperaría que todo, en todo momento, en la aplicación del derecho, pues se tome en cuenta, básicamente, por el planteamiento o el trato que se le debe dar a toda persona como ser humano. El problema como tal, en la pregunta de investigación sería, ¿cómo se aplica el principio de respeto a la dignidad humana en la fundamentación de las penas en la sentencia de delito contra el patrimonio económico en la República? Ese es tu problema. Yo estoy leyendo otro aquí. ¿Dónde está? Es que no. El planteamiento del problema. Ah, ya. Este. Perdón. Esta no era. Sí, es que tengo. Se me abrió el otro. Le digo, profesora, es que tengo problemas con la computadora. Tengo el audio que casi no lo escucho. Bueno, ¿cuáles son las consideraciones que se relacionan con el principio de respeto a la dignidad humana? ¿Qué utilizan los operadores de justicia? Para fundamentar las penas en la sentencia de los delitos contra el patrimonio económico. Así es, sí. Bien, entonces fíjate. Ahí está la delimitación del problema que forma parte del planteamiento del problema. Porque tú lo estás delimitando. Vete a la delimitación. Aquí está. Tú pusiste el marco metodológico acá. Acuérdate que no estás haciendo una investigación jurídica experimental. Estás haciendo una investigación jurídica pura. Tú tienes aquí población y muestras. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Yo siento que tú debes explicar en esa investigación. Porque es que si tú ya vas a poner población y muestras y las técnicas e instrumentos de recolección de datos, tienes que sacar variables. Y tú vas a hacer una investigación jurídica pura. Entonces, ¿qué es lo que tú puedes hacer? No es que dejes de aplicar esos instrumentos. No. Sino que todo lo expliques, entonces, en el tipo de investigación. Por eso tienen que partir en el tipo de investigación. Se explica cuál es la metodología de investigación que ustedes siguen. Que ustedes van a seguir. O que se siguió. Se siguió en su investigación. Entonces, ustedes ahí, tú ahí vas a explicar que vas a hacer un análisis doctrinal en base a la dogmática jurídica penal de las sentencias emitidas por tribunales panameños en el periodo fulano a sultano con respecto a la figura delictiva mengana, perenceja y sultaneja. Y que vas a profundizar en algunas. Así solamente no menciones las cantidades. ¿Ves? Porque si tú te pones a decir población, muestra, ya no es una investigación jurídica pura. Es una investigación jurídica experimental donde tú vas a advertir cosas. Profesora, pero pregunto, además de, porque llevo tiempo revisando teorías. Además de esto, uno no podría hacer de repente una encuesta para. Sí, todo eso tú lo puedes hacer. Por eso te dije hace un momento. Esto que te estoy diciendo no quiere decir que no vas a poner encuestas. No quiere decir que no vas a hacer, aplicar los instrumentos que estoy leyendo que vas a poner allí. Lo que yo te digo es que no los dividas. Para la parte, porque me estás combinando el formato de la investigación jurídica experimental. Entonces, tú, en esa parte que dice tipo de investigación, tú explicas todo esto. ¿Me estoy explicando? Sí, doctora. Continúa. Sí. Bueno. Había puesto las técnicas de instrumentos, además de revisar toda la teoría, las normativas. De hecho, comparar y ver el bloque de constitucionalidad y demás. También había pensado hacer, además, y revisar diferentes fallos a las penales. Ya tienes que, también tienes que revisar ese concepto de bloque de constitucionalidad. Ya no hablamos de bloque de constitucionalidad. Ok. Ok. Todo esto que tú tienes está muy bien, perfecto. Pero todo esto tú lo explicas en el tipo de investigación. O sea, ¿cómo voy a desarrollar y cómo voy a combinar todas estas técnicas? Sí, porque si tú lo vas a individualizar, ya tu investigación no va a ser jurídica pura. Va a ser una investigación experimental y debes identificar variables. Ok. Me estás mezclando los dos formatos. Entonces, ¿qué pasa? Analiza. Se está muy bien que tú saques tus instrumentos. Y puedes tener ahí una parte que sea un análisis estadístico. O ese análisis estadístico tú lo insertas dentro de tus capítulos teóricos. Cuando tú estás desarrollando los temas teóricos, tú insertas las estadísticas que tú, tu análisis estadístico que tú misma vas a hacer en base a esos instrumentos o tus matrices que tú elabores en base a los instrumentos que vas a aplicar. No vas a hacer análisis estadístico, sino tú vas a hacer un análisis de las matrices que tú vas a elaborar en atención a los instrumentos, a la información que tú recopilas en esos instrumentos. Lo que pasa es que cuando uno elabora instrumentos para recolección de datos, esos instrumentos te generan información para el marco teórico. Ese marco teórico, cuando es una investigación jurídica experimental, forma parte de un capítulo que es el marco referencial. Esa es la referencia de tu investigación. En ese caso, uno tendría que comenzar primero con las encuestas y la parte experimental para después entonces continuar el análisis. Continuar el análisis, exactamente. Ok. Es que es un tanto, la verdad que, bueno, es interesante, profesora, porque es un tanto diferente, bueno, así lo veo yo que en el método científico que aplicamos acá también, sí. Claro, búscate el formato de la investigación jurídica experimental que yo pongo a Chile. Y tú vas a ver un formato, un formato en el libro. En la jurídica experimental yo pongo el formato de la tesis, el que debe llevar, dónde va el índice de gráficas, cómo se elabora la gráfica, cómo se estructura el marco teórico. Ese marco teórico va dentro del marco referencial. Debes identificar las variables. ¿Cuál es tu variable dependiente y tu variable independiente? Yo había reconocido dos variables, pero las había quitado, las eliminé pensando que, pero decidí dejar... ¿Qué variables para ver? Dímelas. Déjenme decir, las tengo, porque creo que las borré de aquí. Yo las tenía, pero tengo hasta el cuestionario. ¿Para ver el cuestionario? Bien, mira, en este diseño de cuestionario tú tienes que poner lo siguiente. Tienes que poner unas indicaciones en el cuestionario. ¿Indicaciones? Sí, hay que poner una descripción del instrumento. Un segundo, por favor. Voy a buscar las variables. Voy a buscar las variables. Descripción del instrumento. El título del instrumento. Ese es un cuestionario, ¿no? Un cuestionario de preguntas cerradas. Hay que poner título del instrumento, que el título es cuestionario. Después de ese título, hay que poner la descripción del instrumento. Este es un cuestionario diseñado con preguntas, que, preguntas cerradas, preguntas cerradas, que va dirigido a tales y tales personas. O sea, toda la descripción del cuestionario, tú puedes poner en este instrumento, presenta 10 preguntas de carácter cerradas, describes en qué consiste el instrumento. No, es cerrada porque es para si tiene respuestas y o no. ¿A quiénes va dirigido? No, a ver, a ver. Una cosa es las indicaciones y otra es la descripción. Primero va la descripción del instrumento. Luego, las indicaciones del instrumento. Que tú puedes poner, lea detenidamente las preguntas que sigue a continuación y conteste sí para lo que usted está de acuerdo, no para lo que usted no está de acuerdo. Es un ejemplo que te estoy indicando. Descripción del instrumento, indicación. Pero las indicaciones no va, preguntas cerradas y dirigidas a personas, no. Eso es descripción del instrumento. Es que lo estoy escribiendo para acordarme. Ajá, entonces quita eso dirigido a personas porque... Ahí no tiene que poner dirigido a nadie. Ah, es arriba también, sí. Todo eso es arriba. Sí. Todo eso que pregunta cinco, de carácter cerrada, todo eso es dirigido arriba. Entonces vas a tener que reestructurar todo ese plan. O sea, tienes que fijarte, fíjate en el modelo de investigación jurídica experimental que yo pongo en el libro y lo tienes que seguir al pie de la letra. Saca dos variables, no te pongas a sacar tres o cuatro, saca dos, una variable dependiente y otra independiente. Ajá. Entonces esos instrumentos los debes validar previo al inicio de la investigación. Previo al inicio de la investigación. Ok. Bien. Continúa. Bueno, había puesto el cronograma, también los recursos financiamiento, recursos humanos. Esto es según la guía, ¿no? Exactamente. Exactamente, exactamente. Bien. Y también, bueno, el cronograma que lo pensaba iniciar este año con las actividades. Esto es comenzando en mayo. La hipótesis no la vi. Bueno, claro, no, 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 no. No, esto es cierto que aquí advertiste, aquí estamos advirtiendo que debía ser entonces experimental porque tienes que sacar la hipótesis y en la hipótesis tienes que sacar y obvio que no lo iba a ver aquí. Tienes que sacar las variables. Las variables. Ajá. Yo las tenía, pero las eliminé, pero entonces las puedo volver a colocar. Claro. Y bueno, también reajusté el título después de haber escuchado las explicaciones suyas la semana pasada también. Bien, mira, es importante, María Teresa, que veas el capítulo que tiene que ver con la investigación jurídica experimental y te vayas al formato que tengo allí de la tesis producto de una investigación jurídica experimental. Yo, 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 aquí lo tengo, sí, las copias, la imprimí. Quería preguntarle, profesora, en el índice que usted sugirió que pusiéramos en la parte de aspectos de la dogmática penal, tipicidad objetiva, verbo tipo. En este caso tengo que poner los delitos del patrimonio. Si yo iba a revisar era, era el principio. No, ese es un ejemplo. Ese es un ejemplo que yo les pongo allí de cómo se puede estructurar un marco teórico. Ok. Pero tú tienes que entender que ya cambia, ya dejaste, termina para decirte unas cosas. ¿Ya terminaste? Sí, ya, ya puse, tengo el otro que usted había pedido, el índice, el marco conceptual todavía no, no, no tuve oportunidad, profesora, que tuve algo enredado esta semana. Bien, acuérdense que hoy yo voy evaluando son avances, avances, esos avances usted los puede cambiar para la otra, en la, la otra vez que usted va a presentar su avance. Bien, entonces deja de compartir, porque si es importante, un momentito, bueno, lo voy a hacer al final, después que expone Elvis, si es importante, María Teresa, de que veas, porque ahí tienes, como se dice en el calo urbano, junto con pegado. Tienes que definir, ya definiste que no va a ser investigación única, pura, sino experimental. Entonces ahí cambia totalmente, ¿qué se me hizo María Teresa? Se fue. Ah, no, ya, ya te vi, ya te vi, ya te vi. Ahí cambia totalmente la película. Y quiero que veamos la estructura de tu tesis, va a ser totalmente diferente. El marco teórico va a ir en proporción a la información que tú saques de los instrumentos aplicados. Y hay un capítulo que se forma con la información que tú recopilas en los instrumentos. Ahora, sopesa bien, María Eugenia, María Teresa, perdón, sopesa bien, porque puedes tú, ese estudio, ponerlo como un anexo o un apéndice. ¿Ves? O sea, que se diría en la investigación pura, pero lo pongo como un apéndice. No, eso lo decides tú después que te analices bien la estructura de las dos. Ok, ok. Eso, eso es, eso sería interesante, ¿no? Y eso lo puedes, tú lo puedes ir insertando en tu parte dogmática. O todo eso colocarlo en un anexo o en un apéndice. Anexo si te va a fundamentar todo lo que tú tienes en tu marco teórico. Y apéndice si es algo aparte, pero que se debe tomar en cuenta al momento de leer la investigación. Porque esa tesis, aquí la suben en ese repositorio, está digitalizado y todo el mundo puede tener acceso a la información. ¿Me estoy explicando? Sí, doctora. Está muy bien. Elvis, vamos contigo. Gracias. Ajá, ¿me escuchan? Sí, te escucho, pero no veo. Ah, aquí, no sé si... No, yo no estoy abierto. Solo se ve biblioteca, documentos, flujograma, emite, exigía para la evaluación, hoja de trabajo, maya curricular, tesis 1, profesora Julia Sáenz, pero no se ve abierto. No se visualiza. A ver, aquí, ahora. No, dale doble clic. Ya le estoy diciendo doble clic. ¿Será que se te abrió abajo? Aquí, 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 espérate, aquí abajo. Aquí lo tienes abajo. Háblalo de abajo. Me pareciera como que nos va a bloquear. ¿Se congeló? Él abre a mí, pero no sé por qué no abre allá afuera. A ver, no sé compartir, remar, no sé compartir. A ver, aquí. Nada. Ya parece que viene, viene, viene. Puras mentiras, no vino nada. Voy a ver otra vez. Voy a ver aquí, pizarra, compartir. No, tampoco. Bueno. Voy otra vez, compartir. Ahora sí. Sí, se ve. Pero vemos en la guía nada más. Ajá. Ajá, ok. Este es la guía, entonces déjenme buscar el otro. Déjenme buscar el otro. Ya, ahora sí. Seguimos con la guía. La guía. Ahora sí. Ajá, ahora sí. Ok, listo. Bueno, este es mi hoja de trabajo. El tema de desarrollo, desarrollo. Esta no es. No. Esta no es, esta no es. ¿Qué pasó? Viste, esa es la emoción del juego, es lo que estoy diciendo. No, no. Vamos a ver aquí. Y ya por evaluación. Profesora, a mi computadora le dio la emoción del juego porque no quería abrir, por eso disculpe la tardanza. Así que no, no puede ingresar. No sabemos más. Es algo, es algo que está pasando porque la mía está igual, se me tindió. Ese es Putin. Putin con los ataques cibernéticos, yo se los vengo diciendo. Sí, profe, se me apagó. Tuve que conectarme al celular un ratito mientras la ubicaba otra vez. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, aquí, no sé si lo ven ya. Sí, ya, ya lo vemos. El tema, lo que pasa es que la información que está aquí arriba la veje así, pero. Sí, 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 dale, sí, no importa, dale. El tema es análisis neumático penal de la aplicación de la razonabilidad en el derecho penal panámico. Como hipótesis general, luego de una breve consulta en las, esta es la información, lo que pasa es que al igual que la doctora Donderis, el origen de este trabajo es por recomendación de nuestro profesor del primer cuatrimestre en la que se establecía que había principios del derecho penal que no se había escrito. Entonces, eh, fuimos escogiendo los temas y pues a mí me llamó la atención el tema de la razonabilidad como una forma de motivar las resoluciones, eh, en ese momento judicial. Pero en vista, pues, de la, de la, eh, para tratar de justificar por qué me llamó la atención este tema, entonces fue que planteamos esta, esta forma que se ve aquí. Luego de un breve, una breve consulta en las fuentes abiertas a internet sobre la población carcelaria en Panamá, se informa que al mes de septiembre del dos mil veinte, Panamá tenía una población penitenciaria de diecisiete mil privados de libertad. Para ese entonces, el director general del sistema penitenciario informó que Panamá tenía un total de diecisiete mil setecientos ochenta y seis personas en las cárceles panameñas. Luego entonces, eh, en el código penal, en cuanto al principio de razonabilidad, se establece en artículo seis, que además de los postulados, eh, básicos que están conservados en el código penal, que es lo que vamos a, a, a tratar de ir desarrollando a medida que hacemos la tesis, estos postulados básicos sustentan las decisiones que se van a, que, que, que los jueces, eh, utilizan al momento de resolver ya tanto la, la aplicación de pena como la dosificación, e incluso las medidas, las medidas de seguridad. Eh, luego el sistema penal acusatorio entró a plan, a plenamente en vigencia a partir del, del primero de septiembre del dos mil dieciséis en la provincia de Panamá, transcurriendo así más de cuatro años desde que los jueces de garantía asumieron la función de garantizar el cumplimiento de los requisitos mínimos para formular importación, eh, establecer medidas cautelares al indiciado, sin embargo, a la fecha observamos que las cárceles siguen asignadas, por lo que nos preguntamos, ¿cuáles son los criterios que fundamentan las resoluciones pedidas tanto por los fiscales, al dictar sus resoluciones para realizar cualquier tipo de investigación, y las resoluciones de los jueces de garantías al aplicar las medidas de seguridad y pena? Fíjate, fíjate una cosa antes de que avance, Helvi, yo a eso no le veo cara de hipótesis, sino de problema, porque en la hipótesis, tú señalas, haces señalamientos que tú vas a demostrar, y aquí tú estás explicando el problema. Entonces, esa hipótesis general que tú pones, en realidad es tu problema, todo esto es tu problema. Y hay algo que, fíjate en el título, ponme otra vez el título, Análisis dogmático penal de la aplicación de razonabilidad en el derecho penal panameño. Es que si ya es penal, tiene que ser en el derecho penal panameño. Yo te sugiero que ese penal primero pongas jurídico, análisis dogmático jurídico de la aplicación de la razonabilidad en el derecho penal panameño. Y esa razonabilidad ahí. El principio. Principio de razonabilidad. Exactamente. El principio de razonabilidad. Análisis dogmático jurídico de la aplicación del principio de razonabilidad en el derecho penal panameño. Es correcto. Bien. Sigamos. Bien. Objetivos. Tenemos objetivos generales. Dos. Uno. El primero, identificar la aplicación del principio de razonabilidad. Personabilidad. No, pero es que yo creo que confundí aquí la. Con otros principios. Al inicio había que mirar. Identificar la aplicación del principio de razonabilidad. Listo. Para motivar las resoluciones. Para motivar. Ya. La resolución de pedidas por fiscales y jueces. Sí. Hueses de garantía. Para ser un poquito más preciso, vamos a ver. Bien, ese es el primer, el primer objetivo general. El segundo, analizar los criterios de aplicación del principio de razonabilidad en la posición de las penas. Y medidas de seguridad. Inclusión de las penas y medidas de seguridad. Bien. Esos serían los dos objetivos generales que voy a trabajar. Como objetivos específicos, analizar el principio de razonabilidad, conceptuar. Una cosa es analizar el principio y otra es establecer el concepto, conceptuar el principio de razonabilidad. Ajá, pero ellos de dónde, de dónde vienen, cuál es su, cuál es su objetivo general. Ahí dice, identificar la aplicación del principio de razonabilidad. Para identificar la aplicación, tú tienes que analizar el principio de razonabilidad. Y conceptuar. El principio de razonabilidad. El principio de razonabilidad. ¿Es específico? ¿Es específico? Sí, 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 doctor, es específico. Está en específico. La primera columna, sí. Yo pensaba que era general. Bien, está bien. Eso se desprende del primero. Ahora, enséñame el segundo para ver el segundo. Analizar los criterios. Los criterios. A analizar los criterios. Para analizar los criterios, tú tienes que identificarlos. Y tienes, para identificar, no, ese es el primero, ¿no? No, este es el segundo. Ah, perdón. Aquí está, aquí está. Para analizar los criterios, tienes que identificar los criterios. Esto, ¿y por qué repites identificar? Bueno, identificar la aplicación. Quería, como objetivo general. Arriba tienes, identificar la aplicación del principio de razonabilidad. Quería, examinar. Examinar. Voy a usar ese, voy a usar ese segundo objetivo general. Empezando con este verbo. Examinar los criterios de aplicación. Examinar los criterios. Para examinar los criterios, tienes primero que identificar los criterios. Y, después que lo identificas, tienes que distinguirlos. Ok. Distinguir la aplicación. A ver, si yo distingo los criterios. Distinguir. Distinguir los criterios entre sí, utilizados en la aplicación del principio de razonabilidad. Yo examino los criterios. ¿Cómo los examino? Identificándolos y distinguiéndolos entre sí. También puede ser escribiéndolos. Está bien. Tipo de investigación. Tipo de investigación. Tipo de investigación. Urica, Pura. Y tienes que explicar en qué consiste. Ahí en la investigación. Tipo de investigación. No es solo ponerla. Hay que explicar en qué consiste esa identificación que ustedes. perdón, esa investigación que ustedes van a seguir, los pasos de que se trata a ver la la importancia que es cuál es el aporte, la justificación de importancia, investigaremos el número de casos de detención durante el último año a fin de establecer si las resoluciones de pedidas por los fiscales y jueces han sido motivados siguiendo criterios de razonabilidad criterios del principio de razonabilidad fíjate una cosa para los efectos aquí de la clase de los avances está bien pero no para los efectos de tu presentación final de tu tesis cuando tú se lo vayas a dar al director la justificación debe tener unas cinco páginas mínimo donde usted va a explicar primero qué es su investigación de por qué su investigación es importante qué usted va a realizar con esa investigación pero no te recomiendo que empieces investigaremos el número de casos de detención preventiva durante el último año porque entonces eso parece es aspectos que tienen que ver con una metodología no inicie está bien que lo pongas que pongas estas dos líneas dentro de tu justificación pero esa la redacción de la justificación la tiene que iniciar por ejemplo el principio de razonabilidad constituye uno de los postulados básicos que contempla la legislación penal panameña esta es producto de los avances que se plantearon con respecto a los principios fundamentales de política criminal presente en el decreto ejecutivo doscientos sesenta a través de los cuales taca 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 por esta razón consideramos importante realizar una investigación ya que a través de la misma advertiremos en materia de detención preventiva durante el último año si las resoluciones de los fiscales me estoy explicando tú empiezas con una redacción de algo esto va dentro como por el medio para finalizar ok ajá si justificación si hasta aquí la ficha esa ahora viene déjeme guardar aquí un segundo un segundo déjeme buscar nuevamente ahora viene la guía no la hoja de trabajo esta es la hoja de trabajo viene la guía yo le puse la guía porque allí para que ustedes vieran todos los puntos acuérdense que hay algo que yo les voy a que yo les voy a pedir y ese es para el informe final la estructura capitular lo que nosotros conocemos como índice ahora ahora nada más a ver ajá bien no sé si ven esta pantalla sí 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 la veo entonces esta es la guía aquí bueno usted había dicho que este cuadro lo tendrían que cambiar para quitarle esta partecita de si cumplimiento sí o no claro pero vamos a ver el avance el avance que hiciste ahora exacto la duración la duración de cinco meses fecha probable de inicio en diciembre del 2023 inicio y terminación sería yo estaba pensando en junio del 2023 hasta diciembre del 2023 trabajar eso porque creo que para esa fecha estamos terminando clases el cronograma de actividades lo pongo aquí abajo corresponde al punto 3 aquí está mi empezaría en junio y debería estar terminando alrededor de noviembre de diciembre de ese año tiene que poner el año ¿no? junio diagonal ahí ustedes ahí verán y cuando ya me lo están poniendo en el final no me ponen esta esta tabla acuérdense ajá así sigue sin la tabla no no usamos la tabla esta cuando no esto que pusiste está bien pero no es que me van a escribir una tabla así campo no sino que pone uno duración dos puntos lo que dura tres sin pone esta línea acá arriba el cronograma claro que me tienen que ponerlo en forma de tabla no sé si me explico ah ok el campo acá arriba exacto al eliminar esto eso y toda esta línea aquí sino que me lo ni la palabra campo me pone ni campo obligatorio cumplir no solo me van directo uno duración del proyecto dos puntos dos fechas tres ya ok sin tabla sin tabla la única tabla ahí es la del cronograma ok ok eliminaría quítalo marca lo eliminas ya eso ya eliminaré bien después viene eh presupuesto programación financiera costos sería entonces el presupuesto los costos por punto por ítem la fuente de financiamiento personal y si y eso se les va más de eso eso se les va a ir alrededor de tres mil dólares ustedes si ok seis números de horas semanales dedicadas al proyecto bueno tengo estimado unas diez horas pero obviamente eso va a variar en el momento que me vaya profundizando en los temas siete beneficios de los resultados del proyecto bueno los beneficiarios serían la comunidad jurídica nacional tanto fiscales abogados cualquiera cualquiera que pueda consultar este trabajo que se va a desarrollar si yo fuera si yo escúcheme si yo fuera tú y eso no es por para la calificación no si yo fuera tú en eso yo pondría no comunidad jurídica internacional esto nacional yo pondría operadores de justicia estudiantes abogados en ejercicio asesores o la comunidad jurídica internacional conformada por tengo que debo identificar conformada por estudiantes de derecho operadores de justicia abogados litigantes eso también sistema general penitenciario pondría yo pondría yo ok bien entonces el punto ocho pues bibliografía aún sin determinar que tengo he consultado alrededor de de unos diez libros pero una cosa porque nosotros vamos a ver aquí las normas APA yo les di a ustedes un link y eso lo vamos a analizar aquí una de las normas que tiene los lineamientos de las normas APA ahora es que los libros la bibliografía que usted pone en la tesis debe reflejarse en citados qué quiere decir que ya nos podemos estar poniendo esa locura que pone la gente de cien libros doscientos libros consultados ustedes sí a eso nos lo ponían a nosotros y teníamos que poner todas esas locuras aquí cuando uno ponía por primera vez para evaluar los libros en la facultad de derecho los que evaluaban los libros si no veían que usted tenía doscientos libros ahí como mínimo puesto en la bibliografía no le ponían los diez puntos completos son una ñamesura ya las técnicas variaron por eso es que quiero que usted lea los lineamientos de APA la séptima edición y vaya ese link que yo le di y ustedes en el ministerio público lo tienen que conocer porque esa nueva revista que está por publicarse que lleva el nombre de la de la magíster auremérita ahí le ponen dentro de los lineamientos las reglas las reglas APA entonces en la bibliografía que ya no se ya no se clasifica si usted sigue las letras a las las normas APA de la de la séptima edición dos mil veintiuno dos mil veinte perdón ya no se clasifica la bibliografía y usted tiene solamente que poner las fuentes que usted utilizó y no le ponen allí que tiene que tener cincuenta ochenta mil no bien voy con la con el siguiente estoy intentando jalar alar que para ver la estructura capitular no sé si se ve aquí si si se ve ok bien este es mi flujograma ahorita le muestro lo que es el índice o estructura la malla curricular pero aquí está entonces como tema principal análisis dogmático penal de la aplicación del principio de racionalidad acuérdate que reestructuramos el tema ¿no? o yo te doy una sugerencia ajá y vamos a ver de un lado el aspecto histórico el concepto su naturaleza características clasificaciones dentro del concepto pues vamos a verificar los postulados básicos del código penal y los principios en este caso los principios de necesidad proporcional y razonalidad pero el que me interesa aquí sería entonces ahondar en detalles sobre el principio de razonabilidad claro pero tú ajá si sigue sigue para decir como es parte del artículo 6 del código penal entonces pues por eso es que aquí los menciono pero el centro de la de la de la investigación va a estar enfocado al principio de razonabilidad por otro lado entonces vamos a tocar temas como las resoluciones expedidas por los fiscales y las resoluciones de los jueces de garantía también vamos a ver el tema de jurisprudencia aquí vamos a verificar lo que digan los tribunales de juicio o lo que analice la Corte Suprema de Justicia en temas de de amparo o de o de acciones y constitucionalidad vamos a ver entonces también derecho internacional revisar normas de derecho que que hablen del principio de razonabilidad en el aspecto penal vamos a ver entonces derecho comparado aquí tengo que escoger qué países todavía no estoy inseguro entonces en este lado el lado derecho estamos viendo lo que es la jurisprudencia derecho internacional derecho comparado la la norma específica del código penal y aspectos procesales eso en cuanto a la al flujo programa no sé si tiene comentario con relación a esto el comentario lo voy a hacer cuando te vea la la escritura capitular el marco de tu marco teórico a ver ponlo bien voy con el otro aquí aquí no sé si lo ve ajá ajá no no lo mueves tanto aquí está entonces mi los 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 ítems que se van a presentar en este marco teórico sigue sigue a ver mira a mí me parece muy bien sin embargo acuérdate que esta es una tesis que yo sé desde que leo el tema que es penal pero la tesis la van a leer diferentes personas si tú dejas un solo capítulo para resoluciones de los fiscales y otro capítulo para resoluciones de los jueces no vaya a ser que algún evaluador diga oiga pero su tesis es el principio de razonabilidad y todo lo tiene en un solo capítulo y en otro capítulo habla de las resoluciones de los fiscales y las resoluciones de los jueces claro pero es que tú estás viendo el principio de razonabilidad en la resolución de los fiscales el principio de razonabilidad en la resolución de los jueces pero eso lo podemos advertir todos los que estamos aquí en este auditorio virtual por la explicación que tú has dado y por la presentación que tú has dado pero la persona que por primera vez vaya a leer eso no puede hacer ese análisis entonces qué es lo que yo te sugiero que esas resoluciones de los fiscales y esas resoluciones de los jueces vayan insertos en un capítulo o en capitulados que no y no sea el título de ese capítulo me estoy explicando entonces todos estos puntos que tú tienes en el capítulo segundo que están muy bien no los tengas todos en un solo capítulo tu tesis ya se llama el principio de razonabilidad porque es un análisis dogmático penal de la aplicación o análisis dogmático jurídico dijimos ¿verdad? de la aplicación del principio de razonabilidad en el derecho penal panamí te pongo otro ejemplo para que se vea más claro y esto sirve para todo por ejemplo imaginémonos que voy a hablar sobre el delito de lesa humanidad ese fuera mi tema delito de lesa humanidad el capítulo dos yo lo denomino delito de lesa humanidad y ahí desarrollo todo y después pongo otro capítulo estatuto de Roma otro capítulo por ejemplo corte penal internacional ¿qué pasa? yo he denominado un capítulo con el nombre de mi tesis entonces pareciera que todo se agota en el capítulo me estoy explicando no recomiendo que usted le ponga el título de un capítulo el título de su tesis usted puede ponerle por ejemplo en esa parte pueden ser aspectos generales por decir algo y aspectos generales usted pone o generalidades y usted pone los aspectos históricos el concepto y definición características naturaleza otro otro capítulo usted hable de usted hable allí por ejemplo postulados básicos del derecho penal y pone como un principio como inicio generalidades o consideraciones básicas pone naturaleza jurídica ¿de qué? de los principios o del principio naturaleza jurídica del principio de razonabilidad relación entre el principio de razonabilidad y tacataca tacataca yo le estoy dando ideas y a toda esa información usted ya entonces la va clasificando y arma y usted arma allí entonces pone el principio de razonabilidad en las resoluciones de los fiscales el principio de razonabilidad en las resoluciones del juez de garantía hay que poner allí usted puede poner no es que se va a poner a hacer la historia del fiscal y del juez de garantía pero usted puede poner en precisiones terminológicas que es un fiscal que es un juez de garantía en precisiones terminológicas o al desarrollar ahí el tema no va entonces a hacer una historia de cuando sube la figura del fiscal y no 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 porque su tema no es ese su tema no es ese ok yo creo que ya tengo una idea ahí pudiera por ejemplo los fiscales emiten resoluciones para allanamiento resoluciones para incautación de datos de pronto y todas estas resoluciones o estas providencias que hace el fiscal debe cumplir con un criterio de motivación y dentro de ese criterio de motivación está el razonamiento que debe hacer para bueno tú puedes poner todo eso así cortito breve tú puedes poner aspectos preliminares y haces toda esa explicación sencillita porque tu tu tesis no es de procesal penal y tú haces toda esa explicación ta 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 y siempre ubicando el código penal el código y va a ser eso eso es muy interesante porque va a ser un análisis comparativo como a través de ese trabajo de investigación se puede advertir esa relación entre el derecho penal y el derecho procesal penal y yo explicaría eso inclusive en la justificación y en generalidades y aspectos preliminares aquí yo pondría eso para qué para evitar que me digan hoy es de procesal penal no porque ya tú estás explicando esa relación eso puede ser un punto en tu primer capitulado relación entre derecho penal y procesal penal me estoy explicando bien ya después es importante que busques lee el estatuto de roma y busca jurisprudencia del estatuto de roma del ya estoy hablando de estupideces jurisprudencia de la corte penal internacional jurisprudencia de la corte penal internacional eso no quiere decir que no vean el sistema interamericano pero es que me parece que hay por ahí jurisprudencia de la corte penal internacional con el principio de razonabilidad este tema que tú escogiste implica el que te sientes a navegar por internet tú tienes que dedicarle un día entero a navegar por internet para conseguir todo esto tú lo puedes conseguir en las bibliotecas virtuales irte a los diferentes sitios web de la corte penal internacional de la corte interamericana interamericana visita el portal de la oea mira los tratados ya te dije el estatuto de roma la carta de naciones unidas en ese analiza lo de la corte internacional de justicia porque hay acuérdense que hay un derecho internacional penal pero entonces necesitas navegar no 20 minutos ni 45 minutos ni cuando ya tienes que irte para el trabajo no tienes que tomar un día que tú no vayas hacia el ir de tu casa para que te puedas concentrar y eso no solo se lo digo a él se lo digo a todos un estudiante una vez me dijo profesora yo quiero que me diría la tesis ya no estoy dirigiendo tesis tengo demasiadas tesis y me decía ya pero no avanzo y yo le contestaba al estudiante digo mira tú tienes tiempo hay una cosa yo te puedo orientar en la elaboración de tu tesis pero no te la puedo hacer tienes tiempo para navegar por internet necesitas dedicarle una semana no profesora yo no tengo tiempo para eso un estudiante de licenciatura entonces yo tome las tome o práctica profesional de todas formas tienes que hacer un informe que parece tesis o tome las dos materias de maestría porque usted necesita dedicarle tiempo a esto a navegar por internet buscando la bibliografía si usted no hace eso es difícil y para mí las tesis de maestría y esto se los digo y queda grabado porque yo mando a todos los que les digo tesis de maestría para que lo vean la dirección que hago yo de las tesis de maestría es totalmente diferente a las de licenciatura a los de licenciatura no no hay por qué en este momento exigirle tantas cosas pero en la maestría del doctorado sí porque se entiende que usted es un especialista empírico y usted debe tener cierta experticia en el desarrollo de su tema y usted tiene que manejar una información qué quiero decirles con esto todos los profesores le van a poner una lupa al trabajo de maestría de tesis de maestría de tesis de maestría que no se le pone a otras tesis por eso es importante que usted invierta tiempo navegando por internet aspectos preliminares acuérdate que a eso le tiene que poner literales en las resoluciones de los jueces de garantía no en los jueces de garantía aquí voy a buscar los conceptos técnicos para para hablar de las resoluciones en donde los jueces se pronuncian sobre la el sentido del fallo si va a ser condena o si va a ser absolución aquí sería yo te recomiendo que pongas un marco conceptual y en el marco conceptual fíjate lo que yo pongo en el libro marco conceptual dentro del marco conceptual precisiones terminológicas definiciones y conceptos dependiendo de dónde lo vas a ubicar bien fíjate lo que yo creo que lo que nosotros hemos visto de los dos compañeros nos debe servir para aclarar mejor el panorama esto es fundamental donde usted logre estructurar todo su capitulado lo que se conoce comúnmente como el índice de su trabajo de investigación usted se vaya como como miel sobre hojuelas porque solo usted tiene que desarrollar como si usted fuera desarrollando un cuestionario punto por punto punto por punto punto por punto lo básico de un trabajo de investigación es tener la estructura capitular que la estructura capitular el índice claro claro antes usted debe definir el tipo de investigación que usted quiere hacer eso es fundamental y seguir los formatos al pie de la letra usted tiene los formatos en mi libro de texto no se salga del formato no sea creativo ahí ahí no debe ser creativo porque puede cometer errores estamos claros bien yo les había dicho que hoy iniciamos un módulo sobre la problemática de la recolección de fuentes de información su manejo y aportes del siglo 21 en este manejo de fuentes de información hay diferentes clases las que nosotros vamos a recolectar en el campo por ejemplo y que se recopila a través de la aplicación de instrumentos técnicos metodológicos un cuestionario una encuesta una entrevista por ejemplo esa es la que uno recopila en el campo lo que va a hacer su compañera María Teresa hay otra que se recopila en fuentes bibliográficas escritas como libros artículos otras en fuentes orales conferencias que usted haya visto otras visuales porque ahora se aceptan todas las fuentes el youtube el whatsapp todos los tipos de fuentes todas las redes sociales se constituyen en fuentes bibliográficas el internet ya usted no tiene que estar en ninguna biblioteca usted en internet tiene toda la información que usted requiere para el desarrollo de su trabajo y esa información usted la tiene que clasificar no porque la vaya a clasificar en las fuentes bibliográficas que ahora se le denomina referencias referencias solo referencias del 2020 para acá 2021 para acá si no porque usted todo lo que usted ponga en esa referencia usted lo tiene que utilizar dentro de su trabajo de investigación tiene que tomar en cuenta que hay una diferencia entre la cita y las notas a pie de página la cita es el extracto textual que usted hace de una fuente o puede ser una cita que sea un parafraseo yo no escribo textualmente lo que dijo Mariela simple y sencillamente lo tengo como referencia pero la debo citar están las notas y las notas a pie de página es una aclaración o explicación que usted hace de algo arriba en su documento en lo que usted está redactando y esas notas a pie de página no pueden tener más de 60 palabras el tope son 60 palabras antes se escribía uno tenía que escribir 129 no había límites usted lo puede ver inclusive en el mismo libro de investigación mía ahora no no puede tener más de 60 palabras 10 15 5 8 40 59 60 30 21 pero no más de 60 palabras y tiene que ser una aclaración que usted hace eso es importante que usted lo tome en cuenta y todas esas fuentes mire alguien decía fíjese cuando no se maneja información uno tiene que tener mucho cuidado cuando no habla ay pero citó a wikipedia si hay otra fuente que puede citar caso error la norma apa acepta el diccionario wikipedia todos los diccionarios virtuales son aceptados por las normas apa lo que sucede es que para usted tener sus trabajos citar un trabajo dependiendo de donde usted lo va a presentar puede que le exijan indexadores redalic escopos cielo del latindex depende de qué número se tenga dentro del latindex qué categoría se tenga por qué profesora me está diciendo esto porque esto es lo que va a ponderar su trabajo la fuente bibliográfica de dónde viene ah no mira él está utilizando o ella está utilizando artículos que están indexados en el indexador cielo redalic escopos quiere decir que tiene buena información hay una bibliografía que siempre va a estar vigente aunque se haya realizado en siglos pasados autores del siglo 20 estamos en el 21 principios de siglo o mediados de siglo Luis Jiménez de Azúa siempre va a ser Luis Jiménez de Azúa siempre se va a considerar sus obras Klaus Lopsin Gunther Yaco Alfredo Vélez Mariconde Jorge A. Claria Olmedo que no solamente tiene de procesal civil también tiene de procesal penal J. Rubianes Alfredo Vélez Mariconde es muy muy bueno Estalan de hecho ahora de los más nuevos yo cito a veces autores españoles pero generalmente los autores que cito son mexicanos Vela Treviño hay algunos que no le gusta Eduardo Betancur fue mi maestro excelente pero le señalo esto porque a veces desdeñan autores nombres pero quien va a hablar de Vácil quien va a hablar de Luis Ménez Azúa Carrara pero no sé ya hace mucho tiempo lo que se tiene son traducciones no a esa es la bibliografía yo le llamo esta acepción que le pongo es inventado mío que yo le llamo bibliografía antigua antigua vigente eso es algo inventado mío es un crionamo pero no me importa qué quiere decir todos esos todos esos escritores que fueron penalistas del siglo veinte principios mediados pero que van a estar vigentes a lo largo de la historia por el aporte que tuvieron a la dogmática jurídica del derecho penal entonces usted no se limite en cuanto a ese tipo de bibliografía no es que tampoco usted va no se va a privar de tener los autores del siglo veintiuno no estoy diciendo eso pero no desdeñe los fundadores en la dogmática jurídica de naturaleza penal bien jóvenes si no hay preguntas yo creo que aclararon algunos conceptos acuérdense que es a partir de la próxima semana que empezamos con los avances no se calificaban hoy hoy ya le marqué a maría teresa porque maría teresa me aquí señaló que ella tiene un compromiso de trabajo que tiene que viajar para la otra semana recuerde aunque yo haga recomendaciones eso no es lo que le va a determinar su calificación sus puntos en base a que usted esté presentando sus avances revise la currícula del curso ya mi sitio web para el 4 de abril ya va a estar perfecta espéreme un minuto que es que tengo aquí a mi que mi hija sufre de sangrado nasal y hacía calor se mete al aire acondicionado inmediatamente le siente la naricita bien entonces les estaba diciendo que a partir del 4 todavía usted puede ver cosas porque la sube la vaga mi diagramador pero a partir no puede ver el programa del curso que ya yo se lo entregué a usted y se lo envié por el correo electrónico colgado pero el 4 de abril ya todo va a estar colgado en la web pero usted tiene ya todo su material pero yo se lo di antes del primer día de clase el programa del curso su material didáctico el libro y hay cositas que usted puede todavía ver en el sitio web pero porque el 4 profesora porque inicia la licenciatura empezamos la clase en la universidad de panamá si es que antes Putin no nos hace un ataque cibernético y tira una bomba un misil en principio el 4 ya debe estar todo eso full actualizado con todos los artículos no sabe si las clases serán presenciales fíjese que yo entiendo que son presenciales menos primer año pero a mí lo que me preocupa es que aparentemente hay un mundo de gente y los salones en la facultad de derecho esto viene desde tiempo inmemorial hay un problema de espacio usted encuentra salones inmensos y unos salones que parecen rabo y micho chiquitito y no puede haber una distancia entre cada silla cada estudiante no sé cómo va a ser eso con mascarilla y hay que tener pantalla también porque hay mucha gente pero es la realidad que nos toca y tenemos que ir a la universidad si usted me dice yo estoy como los jóvenes el primer día de clase entusiasmado que uno va a estar ya en la facultad y no quiere decir que las clases presenciales se aprendan más que las clases virtuales todo va a depender del manejo del docente dentro del aula virtual y el desempeño de los estudiantes en el aula virtual el aula virtual es más es más cómodo para dar clases por ejemplo yo que utilizo videos powerpoint todo lo tengo a la mano en el en el salón uno tiene que llevar cuantos checheres porque de repente falló el proyector subo en el salón el enchufe y nosotros como que haciendo una hipotecina hacer una solicitud de que sigamos así no sería considerado pero es que a mí me explicaron que nosotros terminamos esto virtual ya yo después no tomo ni un curso más de maestría porque entiendo que serán presencial eso es lo que entiendo yo no diga después que la doctora me dijo que todo lo demás son presenciales no o sea nosotros ya que ya entramos en esta virtualidad ya terminaríamos la no yo no sé yo entiendo mi lógica y mi sentido común me dice que ustedes también irán presencial en algún momento esta virtualidad a mí me explicó la coordinadora y me dijo Julia nosotros terminamos el cuatrimestre este tercer cuatrimestre virtual el otro cuatrimestre no se sabe por eso yo siempre les digo que no se queden de la virtualidad a usted le conviene la virtualidad dar sus clases virtualmente pero qué pasa que ustedes mismos se quejan que tengo que tener la cámara encendida que tengo que no sé qué pero se tiene que tener la cámara encendida porque que velo así le decía yo a los estudiantes de licenciatura usted mismo se está tirando en el pie usted que trabaja en estos tipos de trabajo necesita la virtualidad bien jóvenes espero que Panamá esté avasallando Honduras hago tanto calladito quiere decir que algo está sucediendo no me sigas diciendo que escuchaste mal no pusiste atención eso no puede ser ahora corroboramos eso bien jóvenes entonces me imagino que no hay preguntas habla ahora para siempre yo tengo que hablar ahí está Edgar que vas a hablar que no sea de la María Roja no va va a ser una bomba lo que pasa es que yo hice un trabajo todo fino pero pero qué pasa yo siento yo traté de aplicar lo que usted me señaló pues en este caso para recordarle delitos contra la inviolabilidad del secreto y derecho de la intimidad en el código penal panameño de 2007 sin embargo me di me di cuenta que los cinco delitos que están dentro de ese capítulo los cinco afectan a la intimidad y a la inviolabilidad y a la inviolabilidad tengo entendido entonces yo pues mejor dije mejor dije pues lo dejo también qué pasa contigo especificar un delito solamente para estudios ya sea tráfico de personas en su modalidad de explotación laboral o el delito de seguimiento y vigilancia con fines ilícitos que está dentro de ese capítulo uno de esos dos que sí vi que en la biblioteca en el sistema biblioteca pues que no han sido investigados pero sí quisiera como especificarme en un solo delito porque siento que siento que no abarcaría lo que quisiera delito y el derecho a la intimidad acuérdate lo que te dije aquí hay dos figuras delictivas dos esas dos figuras delictivas se desarrollan en uno dos tres cuatro cinco capítulos cada capítulo perdón artículo cada artículo constituye una forma de llevar a cabo una de esas no son cinco delitos son dos delitos Edgar que se desarrollan en cinco artículos yo tengo que identificar cuáles son los delitos contra la inviolabilidad del secreto y cuáles son los delitos contra el derecho a la intimidad no son cinco delitos me estoy explicando sí profe en el corto tiempo que tuve una semana dediqué un par de horas a identificarlos y si me di cuenta que pues cierta jurisprudencia internacional señala que esos delitos en parte afectan a la inviolabilidad del secreto y en parte afectan a la intimidad es decir que no los yo en este corto tiempo no los pude dividir porque tanto la inviolabilidad del secreto como la intimidad se afecta en los cinco delitos en unos más que otros sin embargo se afectan y pues no puedo hacer esa división que usted me señaló y pues por eso le planteo en tal caso dedicarme a un solo delito que sería el de vigilancia y seguimiento con fines ilícitos o un caso específicamente que estoy viendo que me gustó ese delito de trata de personas en su modalidad de explotación laboral ya para dedicarme a un tipo penal específico y pues desarrollar las interioridades del tipo eso es lo que lo que le plantearía creo que me sentiría un poco más cómodo en un solo tipo penal bueno entonces deja ese último es que aquí nuestros tipos penales es como los delitos contra la libertad individual y desaparición forzada son dos figuras delictivas cuando ponemos ese y complica la cosa puede ser que una persona incurrió en desaparición forzada que aquí en Panamá está dentro de los delitos contra la libertad contra la libertad individual pero desaparición forzada es un delito contra la humanidad o sea esto donde debe estar en el título 15 entonces es un delito contra la humanidad pero bien está bien Edgar sin embargo ya conversaremos para que estés claro por qué una cosa difiere de la otra la diferencia entre ambos es del grueso de una tela de araña para la próxima clase entonces todos por favor preparados 5 minutos 7 minutos máximo al grano cada uno de los puntos ya ya preparado y quiero el podemos dejar en el mapa conceptual en este primer avance y en el segundo avance me pone me ordenan ese mapa conceptual en el índice famoso índice para que usted entienda que es la estructura capitular o el marco teórico para el segundo avance estamos claros profe cuando se refiere al primer avance mapa conceptual obviamente estamos hablando del mapa anteriormente presentado escúchame cuando me refiero al primer avance es todo lo que han presentado tus compañeros por ejemplo el BIS yo dije que también la estructura capitular pero vamos a dividirlo ya vieron como como todo eso lo presentó el BIS hasta mapa conceptual ahí nos quedamos plantados segundo avance la estructura capitular y yo voy a corroborar ese mapa conceptual que usted presentó la primera vez con la con la estructura capitular que es la clasificación en capítulos si aló eso está claro yo tengo una pregunta esa clasificación debe ser en capítulos como tal o puede ser números no no capítulos capítulos porque tienen que ser capítulos porque si no no sirve ok era para aclarar eso porque estaba viendo la compañera la doctora y como lo vi con letras pensé que también se permitía así pero entonces ya sé que solo capítulos como lo estaba haciendo corrigiendo no pero es que ella no me presentó eso ella no presentó eso ella presentó la primera parte o sea ella no presentó estructura capitular ok eso que ella presentó no era la estructura capitular porque yo tengo otra duda porque ya estoy haciendo el índice ajá tengo una duda nada más profe en cuanto al índice se puede empezar con antecedentes históricos y todo desde lo del delito que uno va a dar o tiene que ser conforme aparece en el libro que es la parte de el concepto te puede poner los aspectos históricos ah ok entonces lo dejo así porque yo lo había puesto así aspectos históricos empezando desde donde nació la terminología y todo aspectos históricos te lo puede poner gracias profe bien entonces jóvenes si no hay más preguntas nos vemos la próxima clase todos preparados ok gracias profe que gane panamá que te vaya bien maria teresa dios los bendiga para ustedes